Bueno, bienvenidos a la Fonda Caminito, la fusión de una Fonda Paisa y una Fonda Gaucha, una Fonda que va a ser especializada en tango. El proyecto está tal cual como lo ven, parado desde el 4 de noviembre del 2019 que fueron las avalanchas, porque cambió la historia del pueblo. Antes de ese día Jericó parecía un San Andrés, de lunes a lunes había gente de todas partes del mundo y de todas partes de Colombia. En Jericó hay más de 48 hoteles de la cantidad de turistas que venían cada fin de semana. ¿Cuánto tiene esta casa? Esta casa tiene 108 años, fue fundada en 1905. Tenemos infinidad de experiencias en esta casa. Como les digo, va a ser la fusión de una Fonda Paisa y una Fonda Gaucha, una Fonda que va a ser especializada en tango. Va a ser un lugar solamente para reservas, para máximo de 10 a 15 personas. Que a puerta cerrada van a vivir todas las emociones del tango en una sola noche. Porque va a ser la única Fonda en Colombia con un pequeño teatro para tertulias de tango. Ese teatro está hecho en un pequeño trayecto de un verdadero camino real. que cuando estaban construyendo la casa en 1905, haciendo las escalaciones para hacer la casa, ese trayecto, ese camino llevaba enterrado más de 200 años. Encontraron el camino, lo metieron dentro de la casa y cuando yo llegué a montar este lugar, que todo esto es creación mía, estoy recreando ese lugar como un teatrino para hacer tertulias de tango. En ese teatrino vamos a escuchar bandoneones en vivo, tocado por argentinos todos los fines de semana. Y cada vez que haya recesos de bandoneón, toda la noche va a ser una tertulia de tango. Se va a recitar tango, se va a cantar tango, se van a hacer pequeñas obras de teatro, se van a hacer las letras del tango. Y infinidad de cosas. Los invito a que entren allá para que conozcan ese trayecto del camino real. Claro que eso. En este momento... Tombrero. No, tranquilo. En este momento, escucharon ustedes la explicación del amigo acá. Sería muy largo seguir con él porque él tiene muchas cosas que hacer aquí. Y explicar, de todas formas, desde Jericó, cordialmente invitados a un sitio que se merece la pena conocer, donde usted va a disfrutar de comidas, de restaurantes y de una casa. Desde Jericó, en el... ¿Cómo se llama esto acá? Fonda Caminito. Fonda Caminito, el reportero soy yo. ¡Ah!